La autoridad ambiental del departamento está muy complacida por la civilidad de los ciudadanos y ciudadanas que asistieron a la audiencia pública. Debemos señalar que la audiencia se celebró con el mayor de los respetos, en una forma muy organizada. La inscripción de 595 solicitantes, de los cuales hicimos el llamado a 210. De esos 210 hubo 35 participaciones muy activas que nos servirán de base para analizar y hacer la evaluación de la conveniencia ambiental o no del proyecto de la generadora eléctrica hidrototare en el sector del departamento de Tolima. El objeto de la audiencia pública era escuchar a las autoridades, a los autores ambientales y especialmente a la comunidad, tanto de la zona de influencia directa o de la zona de influencia indirecta. La ley 99 establece esta clase de mecanismos de participación para conocer la apreciación de los ciudadanos que viven allá en la región y para tener una inmediación muy directa con las comunidades. Todos esos aportes socioambientales nosotros centraremos a hacerle la valoración respectiva de acuerdo al marco legal. Debemos recordar lo siguiente, esta es una licencia que viene tramitándose bajo la legislación anterior. Esta es una licencia que cuenta con un estudio amplio denominado Diagnóstico Ambiental de Alternativas, que estableció la posibilidad de una de esas alternativas era de un túnel de aproximadamente 3 kilómetros, precisamente para mitigar los efectos de deslizamiento y remoción en más. Se escucharon varias participaciones, debemos agradecer muchísimo la participación de la Alcaldía Municipal de Ibagué, de los personeros de Anzuategui, Benadillo, Alvarado, que estuvieron presentes en la audiencia pública, del Procurador Judicial Ambiental Agrario y especialmente de las comunidades y los gremios económicos. El Decreto 1076 de 2015 señala que una vez realizada la audiencia pública, la autoridad ambiental valorará todos aquellos argumentos y dentro de los próximos 60 días se tomará una decisión de fondo. En esta audiencia de hoy no hubo decisiones, no gana el que más aplauda, no gana el que más gritó, a pesar de que no hubo gritos. En este sentido nosotros le garantizamos a la comunidad que vamos a tomar en cuenta cada uno de los aportes técnicos y socioambientales que se expresaron acá y nosotros entraremos a valorar la pertinencia ambiental de este proceso licenciatario. El concepto del Ministerio Público, como de los personeros municipales, como del Procurador, desde luego es un concepto que hay que atenderlo y hay que entrarlo a revisar. Nosotros técnicamente revisaremos los más de 18 expedientes que tenemos bajo esa licencia ambiental y revisaremos también lo que se denunció en el diagnóstico ambiental de este momento. La audiencia pública se convocó inicialmente en el área de influencia directa, que era en el municipio de Venadillo. Teniendo conocimiento los problemas y los inconvenientes que tuvimos en el mes de septiembre para adelantar la audiencia pública dentro del marco de la normalidad y la alteración del orden público, porque recuerden que allí hubo algún grado de alteración, la corporación consideró importante convocarlo conforme lo señala la Ley 99. Aquí en este sitio donde estamos hace parte la cuenca Totare, esta parte de Ibagué. Recuerden que la ciudad de Ibagué tiene influencia en tres cuencas hidrográficas, más del 50% en la cuenca del río Coello. Otro porcentaje, la cuenca del río Opia y el otro, la cuenca del río Totare. Este sitio, en este lado, hace parte de la cuenca hidrográfica del río Totare. Y en ese sentido, la corporación consideró importante acoger el parámetro normativo que señala que la autoridad ambiental puede convocar audiencia pública en la sede principal de la autoridad ambiental. Lo hicimos exactamente aquí en Ibagué, que es la sede principal de la autoridad ambiental, que debe tomar la decisión con respecto a este tema. Ese punto se analizó mucho en la presentación del estudio de diagnóstico ambiental de alternativas, que en el año 2014 se aprobó. Allí, el solicitante hidro Totare presentó tres alternativas y la corporación, técnicamente, con base en las recomendaciones de la Unidad de Planeación Minero Energética y de los demás elementos, consideró importante que se podía mitigar algunos riesgos precisamente haciéndolo en forma subterránea. Esa parte en la cual se pretende ubicar el proyecto es una parte de alta montaña, de una ladera de unas dimensiones importantes y que fueron analizadas en su momento. Tenemos un concepto técnico en el cual ustedes hacen una serie de recomendaciones que se le darán en caso de que se otorgue la licencia, se le darán al solicitante la licencia. Recordemos que la generación de energía eléctrica no tiene nada que ver con minería. Este es un proyecto de pequeña escala de una PCH de menos de 20 megavatios y que, desde luego, dentro del inventario y del catastro de la Unidad de Planeación Minero Energética se establece que tiene alta probabilidad. El solicitante ha agotado más de ocho años de adelantar el trámite y la corporación será responsable en tomar la decisión. Vea, decirle a los polimenses que la corporación va a analizar de una forma tranquila, sin ninguna clase de presiones y podemos analizar la situación concretamente para tomar una decisión. Ustedes se dieron cuenta en la audiencia anterior, fuimos objeto de agresiones físicas, de agresiones verbales. En el día de hoy, varios actores que actuaron de una forma indebida en ese momento presentaron sus excusas y recompusieron su actividad frente al trámite que estamos adelantando. Eso da mucho de qué hablar positivamente de nuestro componente ambiental del territorio. Nosotros hemos analizado los sistemas de ordenamiento territorial de los municipios. Recuerden que los cuatro esquemas de ordenamiento territorial están vencidos, incluido el de Ibagué, que está vigente en el decreto 823, y eso tenemos nosotros que acompasarlo con las normas de superior jerarquía, que son los planes de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas. La clasificación es de generación de energía de tipo industrial. De lo que tenemos ahora en ese polígono de área de influencia directa, hasta ahora de lo que conocemos técnicamente, da un alto componente de viabilidad para que el proyecto se diseñe allí. El Ponca Río Totare es un instrumento de planeación de superior jerarquía que fue adoptado y formulado en el año 2008, que está siendo revisado precisamente por los nuevos requerimientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Todo eso lo vamos a analizar en el transcurso de estos próximos 60 días. Todo eso lo vamos a comparar. Miren la importancia de recibir hoy las apreciaciones de la comunidad. El conocimiento de los campesinos, de los actores ambientales de la región son supremamente importantes. Y nosotros, con mucha atención, como ustedes se dieron cuenta, recibimos y hicimos unas anotaciones. Y recibimos también, desde luego, el criterio del Ministerio Público representado por el Procurador Luis Alonso Lagrave. Ese tema es un tema que se ha difundido en una forma inadecuada. La Corporación Autónoma, en el año 2014, denunció claramente, apoyado por un concepto técnico, visitas presenciales, que en efecto, por la apertura de un túnel de 8 metros de diámetro, que es completamente diferente a este proyecto que estamos revisando acá, sí se afectaron 84 fuentes hídricas sobre el trazado del túnel. Pero a la hora de hoy, después de cuatro años, ya se ha evidenciado que solamente dos fuentes hídricas están siendo afectadas, pero por actividades externas. Nosotros invitamos a la comunidad a que organicemos un colectivo y visitemos el proyecto de Amoyá en Chaparral. Y vean la correspondencia que tiene la comunidad ahora con los recursos de transferencia del sector eléctrico que están recibiendo. Allí, la Corporación Autónoma, con el apoyo de la alcaldía municipal y especialmente de la Junta de Asociación Comunal, hemos venido entregando una serie de actividades de restauración forestal supremamente importantes para la región. Acabamos de inaugurar 94 sistemas sépticos para 94 familias que se les presta el mejoramiento de calidad de vida. Con los jóvenes de Amoyá y del Cañón de las Hermosas estamos formulando la ruta de avistamiento de aves. ¿Con qué? Con los recursos de las transferencias del sector eléctrico. Debemos dejar ese sentimiento de egoísmo ambiental. El Departamento del Tolima, miren el informe del catástrofe de la Unidad de Planación Minero Energética. El Departamento del Tolima es el segundo departamento de mayor potencialidad para generar energía a través de su recurso hídrico. Es el segundo después de Antioquia. Es el tercero en luminosidad para actividades de energía fotovoltaica. Eso el sector empresarial debe reconsiderarlo en los próximos 4 o 5 años para poder lograr el desarrollo adecuado del territorio. El Departamento del Tolima